Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la hamburguesería. Sí, dime cuántas hamburguesas vas a querer. Ah, ok, por supuesto, en un momento te la preparo. Bienvenido a la hamburguesa. Listo, aquí está. Tus papas y te paso mostaza y cápsula. Aquí te las voy a dejar. Buen provecho. Si miras, serían 150 pesos. Claro que sí. Ah, con tarjeta de crédito. Bien. Ok, aquí tengo la tarjeta de crédito. En un momento te cobro. Ven, te entrego tu tarjeta. Bien. Fue un gusto atenderte. Nos vemos. Bye.